¡Ahora! ¡Ahora! ¡Llegó el momento! ¡Llegó la hora! ¡Vamos a ganar a la vida más linda! ¡La vamos a sacar a la iglesia! ¡Y le vamos a ganar! ¡Llegó el momento! 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 ¡Llegó el momento ¡Suscríbete al canal! 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 Esta melodía también es una melodía en éxito. Esta canción la hicimos a una bailarina. Esta bailarina enamoró al joven del Teclado. Enamoró al joven de los Danasayamas. Ahora, ellos están sufriendo y yo ya está con otro cabrón. ¡Suscríbete! 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 Pasa chido, pasa chido Pasa chido, pasa chido Pasa chido, pasa chido Pasa chido, pasa chido Ah, pero vienen al baile de San Juan Y ven a dos hermosos hombres vestidos de color azul Todos con caras de puto, ¿verdad? Enseguida su corazón les empieza a hacer Tu, tu, tu Con esa canción le mandamos a la niña más bien y le decimos No le hagas caso a ese que está al lado Ese que habla así es porque no tiene quien lo quiere Andan aquí chicas ahora en el reino y ven y así Por un chico de réplica que se pone y no pala ¡No me los quiero! ¡Ahora! Este corazón lo que hizo tu gusto Este corazón se enamoró Porque si me la vas a ir con tu corazón No te imagino que vas a llegar ¡No me los quiero! ¡Ahora! ¡Wow! ¡Ahora! ¡Oh! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Isla! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!